Hola amigos de Xotun, antes de continuar queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal. En el primer comentario te dejaremos el link para que te suscribas. Y necesitamos dos suscripciones para continuar con nuestros videos. Esperamos contar contigo, esto es Recorriendo Tisantun. Como les hemos prometido en el video anterior, hoy estamos en un antiguo rancho que fue sede de una cofradía. Y con muchas leyendas e historias, conozcamos este emblemático lugar. Su origen fue el de ser rancho de la encomienda y luego se hizo de ser finca. Porque siendo encomienda de la cofradía, se vendió desde 1781. Para el año de 1782, los indígenas, mestizos y españoles radicados tenían formado cofradía en honor a la Virgen Santísima del pueblo de Tisantun. Las actas de ese año refieren de sus tierras llamadas Zacalá, donadas por la mujer de Juan Tepal, vecina del pueblo. El colaborador benéfico, Joseph Verdejo, contaba la cofradía con tres yeguas, un potro y 84 colmenas. Todas las ganancias generadas iban directamente al culto de la Virgen. Para el siglo XIX, los calendarios anunciaban la fiesta dedicada en su honor, en el mes de enero. Relatos aseguran que Zacalá era un punto medio entre los cruces de las vías del truco. En este lugar se encuentra un cenote y hoy en día las ruinas de lo que fuese la capilla y la casa del vigilante de la cofradía. Era un punto de reunión para varias personas, ya que en este lugar se ofrecían novenas en honor a la Santa Cruz y a San Antonio de Padua. Algunas personas recuerdan cómo era traída en procesión la imagen de San Antonio para celebrar su novenario en la capilla de San Francisco. Pero después de un tiempo, esa tradición se perdió al igual que la cofradía. En las ruinas de la capilla se pueden observar parte de lo que fue el altar con detalles propios de la época y en sus paredes también se encuentran los restos de lo que fueron los murales que adornaban la pequeña capilla. Así como este lugar, existen más secretos que esconde Tizantún. ¿Sabías que Tizantún tiene más haciendas abandonadas? En el próximo video conoceremos las ruinas de una de estas. Por eso te invito a suscribirte, al final te dejaremos el botón de suscripción. Esperamos tus comentarios y si el video te gustó, regálame un like. Yo soy Alessandra May, en la cámara mi amiga May el Tamayo y esto fue Recorriendo Tizantún. Posdata, esto es Sacawa y el otro era Zacala. Faculta, esto es Sacawa y el otro era Zacala.